Cosas malas que se aprenden en la escuela Ustedes dirán, ¿cuál es cosa, Víctor? La jodida pornografía Yo recuerdo cuando yo tenía una nariz chiquita O sea, fue hace mucho tiempo Yo recuerdo que cuando yo traía una pornografía Así era, ¿tú al mundo, señores? Deja lo que tienes que hacer Hacen que limpias, señores Venían a ver la pornografía Porque eran todos maniáticos Pero era una ronda, no era una ronda cualquiera Así era todo el mundo así pegado, así viendo, señores Hasta la que eran de que santa Y entonces cuando uno es niño, uno es curioso Yo decía, ay, yo tengo que ver Con lo que están poniendo, con lo que están haciendo Y entonces yo llegué, yo llegué Como en la última parte del video Y yo recuerdo que Mami, que salió una vaina Salió una vaina de la parte masculina En la que yo dije, ¿qué es lo que se sabe? O sea, cuando yo no sabía nada Era como algo como bayonesa Pero yo no sabía nada Yo dije, ah, no, esa es mayonesa Un día, bueno, hasta por la tarde de diciembre Yo recuerdo que mi mamá estaba haciendo una ensalada como rusa Y yo, ella yo dije, ay, tanto de la malaguita Se me quedó la bayonesa en el mercado Y yo dije, mami, pero lo saques rip de papi Y ponen la bayonesa y yo hasta ese día Y me dieron una ventita por pie No sé si un beneficio o una cosa más Lo que yo voy a decir Pues yo aprendí algo Yo, para mí es bueno Yo aprendí a robar Que no robar cualquier cosa Me requería robar comida Imagínense yo Un día que me fui a mi casa desayunado Que sin cepillado, con moja boca y de todo Con hambre Y vean a otro que traiga una comida De que mangú con queso derretido Entonces, él no tenía en su lonchera Pero él se desayunó y yo no O sea, que era como para que me hacían pensar Y me decían así como que Ve allá, robar en su lonchera y comete todo Y yo lo hacía Desde ese día de la harina me creció Mira la consecuencia Todo el mundo lo ha hecho A mí que nadie me diga que no